Bueno, saludos, mi gente, y bienvenidos aquí a un nuevo unboxing, aquí con Iván, con el Giga. Mi gente, les tengo algo bien cool porque recientemente la gente del Gato anunció varios productos que van a estar lanzando, que realmente ya están disponibles en el mercado, y ellos me enviaron esto, que es realmente algo que yo sé que mucha gente me ha estado preguntando, y esto es el Gato Lightstrip. Así que vamos a hacer un corto unboxing y vamos a hablar un poquito de qué es lo que incluye aquí. Voy a enseñárselo, voy a hacer el unboxing, y luego les voy a estar hablando de qué es lo que incluye el Gato Lightstrip. Bueno, mi gente, pues aquí tenemos el Lightstrip del Gato. Este va a ser básicamente el unboxing. Aquí pueden ver la parte de atrás de la caja, varias cosas que dice, Full Spectrum Color, obviamente tiene lo de Control Center, y un montón de cositas más. En la parte de al lado podemos ver algunas cosas que tiene. El App Control, 2000 Lumens, RGB WWLEDs, 16 millones de colores, Warm to Cold, que eso está brutal. Y por supuesto, pues, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el unboxing porque yo no creo que esto sea muy complicado. Vamos con la navajita, vamos a cortar aquí. Vamos a hacer una... Vamos a ver si puedo cortar el tape. Recuerden, mi gente, que esto es bastante simple hacer el unboxing. Aquí tengo que quitar el corte de otro tape. Voy a darle a la cuchillita para no cortarme. Bueno, ¿sabes una cosa? Para la gente que está haciendo streaming, yo creo que la luz es bien importante. Y en el caso de esta luz, vamos a estar viendo ahorita, voy a estar haciendo un test de cómo se ilumina. Vamos a abrir la caja por aquí. Pues vamos a estar haciendo un test de la siguiente, cómo se ilumina esto. Aquí tenemos la caja, vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Se supone que tenga todo lo que necesita básicamente para comenzar. Obviamente tiene las instrucciones, que ahí tiene toda la información necesaria para uno comenzar. Si quieres cortar el largo del strip, cómo se conecta Wi-Fi, cómo se conecta la pared, todo ese tipo de cosas. Está aquí, por supuesto, también toda la información legal de garantía y todo eso. Este es el conector de corriente. Y como siempre hace la gente del Gato, ellos hacen los conectores de corriente universales. Entonces te incluyen diferentes entradas. Aquí tenemos también otras instrucciones, otros documentos de garantía. Pero aquí están lo que son los conectores para diferentes regiones del mundo. Vamos a buscar la de la iOS. A ver si puedo conectarlo. Vamos por acá. No, esto no está funcionando. Yo creo que es por aquí. Ok, si miro. Yo creo que ayuda un poquito para poder entonces poner el conector. Casi, casi. Ok, tiene. Ok, se me está dando un trabajo brutal. Ok, ahí trancó. Ya básicamente eso está ready to go. También tenemos por acá. Esto es el conector. Ahí conecta la corriente. Y pues esto es lo que se conecta a Wi-Fi. Ahí tiene, como pueden ver, un indicador. Para ver cómo se está conectando. Y aquí es que se conecta entonces el Lightstrip como tal. Ahí es que va a salir la conexión. Y entonces ahí es que vamos a ir a la iluminación. Esto, un tape VESA. Que esto es para, en la parte de atrás, para no poder pegar el conector. El receiver de Wi-Fi. Y poder, o sea, que no esté colgando en ningún sitio. Para tenerlo un poquito más guardado de manera estética. Y por supuesto, entonces aquí tenemos el Lightstrip. Creo que son 6 pies. 6 pies que tiene de Lightstrip el kit. Esto es algo bastante simple. Así que ahí tienen el Lightstrip. Voy a estar haciendo también unas pruebas. Para que vean cómo se ve cuando se prende. Esto es el Lightstrip del gato. Así que vamos a continuar con el unboxing. Vamos a ver qué es lo otro que tenemos por ahí. Porque yo sé que muchos de ustedes quieren saber cómo funciona esto. Bueno, vamos a hacer las pruebas para ver cómo es que esto ilumina. Obviamente abre la aplicación de Control Center en iOS o Android. Le da al botón de Power. Aquí tú puedes básicamente coordinar diferentes colores. Estos son como unos presets que ya tienes. Que puedes ir modificando. Puedes bajar la intensidad. Subir la intensidad. Si vuelves a los diferentes colores. Puede entonces variar entre los 16 millones de colores que puedes escoger. Aquí en la aplicación lo puedes hacer rodando el dedo. Puedes bajar la intensidad también. Puedes escoger colores blancos, rojos. Literalmente 16 millones de colores diferentes. Pero lo cool es que tiene varias, o sea, tiene diferentes intensidades de blanco. Y eso, vamos a verlo aquí, ahora mismito. Porque puedes desde un blanco más, una temperatura más fría, una más caliente en cuanto al blanco. Y eso es algo que no todos los Light Strips tienen. O sea que ya tú puedes setear con lo que tú quieras. Puedes poner unos favoritos. Y obviamente si lo haces a través del Stream Deck, también puedes poner diferentes combinaciones. Bueno mi gente, por ahí vieron. Eso es básicamente el gato Light Strips. Está súper cool. Tiene un montón de cosas bien cool. Tiene App Control. Lo puedes utilizar con iOS o Android. Lo puedes conectar si está en la misma computadora. No importa si es PC o Mac. Lo puedes utilizar con Control Center en la aplicación. O lo puedes usar con Stream Deck. Si está conectado a una computadora que tenga Wi-Fi. Tiene varias cosas bien cool, mi gente. Tiene integración con Stream Deck. Como les dije, Warm to Cold, que eso fue lo que les enseñé cuando estuve mostrando los colores. Tiene RGB, WWLED, que estas luces, primero de todo, ayudan a tener una gama mejor de colores blancos para poder iluminar las diferentes áreas. 16 millones de colores, 2000 lumens. De verdad que está súper cool. O sea, son 6 pies que tiene. Y es bien fácil de utilizar. Esto es algo que yo creo que para los streamers está súper cool. Pero principalmente, una de las cosas más brutales que tiene es que no tiene flickering. Y para los que no sepan que es flicker, eso es cuando la imagen... O sea, si estoy grabando, por ejemplo, este video, y ven que las luces de atrás están como que brincando. Eso es algo que puede suceder con muchos de los LEDs que hay en el mercado. En el caso de los RGB lights del gato, del light strip, no hace eso porque está hecho específicamente para streamers. Además de que se siente la calidad. Yo he tenido otras luces que he tenido conectadas aquí en la oficina. Y se siente casi como papel el strip. En este caso tiene un cover bastante anchito de plástico. Además de que se ve mucho más... O sea, brilla mucho más que los otros light strips que yo he visto anteriormente. Así que, mi gente, ese es mi unboxing del light strip del gato. Recuerden seguirme en mis redes sociales, el Giga947. Cualquier duda, pregunta que tengan, me pueden conseguir por ahí. Y por supuesto, como les digo siempre, buscame en GigaBite Podcast y seguimos jugando. ¡Suscríbete al canal!